...y mostrándonos accesorios y ropa para nuestras mascotas. Estamos conversando, ¿verdad? Felices acá, porque todo el mundo sabe que yo amo todas las mascotas. En mi carro llevo un bolsón de comida para perro y un bolsón de comida para gato. Y tengo fastidiado y harto a mi esposo, porque para, para el carro, para el carro, en plena autopista. Porque anda un pobre flaco ahí, entonces paramos, le damos a... Y la cara de Adrián es un poema, porque él no es nada así que de los animales, lo hace por cariño a mi persona y a todas nosotras que somos amantes de los animales. Y hacemos lo mismo que tú, los rescatamos, los juramos, los regalamos. Bueno, eso es... Sí, eso es que amarlo de verdad es sentirlo para que la persona de verdad lo haga. Me contabas que vienes de Bejuma. De Bejuma, sí. Y ahí hay una fundación que cuida los de la calle. Sí, está la fundación Amigos Fiel. Cuéntame. Que esa fundación se encarga de... Bueno, generalmente es de cuidar los trenes, traer las mascotas de la calle. Algunas personas lo llevan hasta allá. O al final, estabilizarlas también, porque ellas tienen días sin comer en la calle. Sí, hay mascotas que llevan de días sin comida, hay mascotas que tienen sarna. Claro. En general casi siempre es sarna. Exacto. Y bueno, realmente, de verdad, a veces quisiéramos atendirlos a todos y tener como que dice el apoyo. Exacto. A veces recogemos y pedimos ropa vieja o sobre todo sábanas que estén ya viejitas de las casas y las personas no las donan. Claro. Porque tenemos perritos que a veces que hay un caso de un perrito que era, estaba inválido y él se arrastraba. Entonces había que tenerle como que ese espacio para él, con hijas para él. Exacto. Y así fue. Claro. Que bueno, bueno. Recuerden que así el perrito que está en la esquina de su casa o a la vuelta no sea suyo. No importa, él la necesita, la necesita mucho. No le estoy pidiendo que compre un saco de comida porque sé que es costoso y a veces está difícil eso. Pero si le queda un pancito, una galletita o algo por ahí y un poco de agua fresquita en un recipiente, alcáncelo para que pueda colaborar un poquito con ellos que todo el mundo, a veces yo digo, ¿cómo es posible? ¿Será que son invisibles los perros en la calle? Sí, sí, sí. Que las personas lo ven así. Sí, lo ven, sí, sí. No pueden ni caminar de cómo están y no le alcanzan nada. Sí, en realidad. Vamos a ocuparnos también un poquito de los que tenemos en casa y de los que están afuera que son tan nuestros como ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pero hoy nos vino a enseñar a hacer una ropita también, aparte de mostrarla. Sí, exacto. ¿Y cuál es lo que nos va a enseñar a hacer? Vamos a hacer hoy, en el día de hoy, la gorrita. Que fue muy pedida en realidad y es algo un poquito más... ¿Esta? Sí, la gorrita. Exacto. Miren. ¿Y esto lo sostiene que en las orejitas? Sí, sí. Esta va para la orejita y en la parte de acá, en la parte interna y esa es ajustable al cuello. Ah, sí, sí. Como en el caso de lo que va a enseñar. ¿De Molly? De Molly. ¿Molly es muy chiquita? No, Molly, doble XS. Ay, Dios mío, ella es demasiado chiquita. Demasiado chiquita. Ok, bueno. Yo tengo una en la casa, doble XS. Ah, después se la vamos a traer. Sí. Bueno, acá está el patrón, ok. Este patrón, yo lo corté un poquitito más grande para que se esté un poquito más vistoso en el día de hoy. Lo cortamos doble, así como está acá. Marcamos la tela así, marcamos doble igual que acá. Aquí tenemos. Bien. Y bueno, simplemente es cuestión de empezar a coser. Ok. Bueno, me va mostrando. Corro el patrón un segundito para acá. Ok. Para que nos vaya mostrando. Tipos de tela, algodones, la que tenga. Que estén, que siempre y cuando sean suaves. Bien. Suaves y bueno, ya dependiendo de lo que tú quieras hacerle, porque eso varía. Eso varía mucho. Primero que nada, vamos entonces a... No, todas saben que Molly está acá, está de visita, está pendiente de nosotras. Así que no, Ganji, no se preocupe. Es de la Molly, que Molly está conversando ahí también. Sí. Está muy interesada en el programa. Acá vamos a abastear un poco. ¿Qué quiere que la bajen? Ah, bueno, no importa. La podemos bajar. Ahí está. Ay, no, Dios mío. No como que le gustó la televisión, definitivamente. Venga, Molly. No hay problema. Véngase. ¿Dónde está Molly? Molly, véngase. Venga. Aquí está. Ok, Molly, si usted quiere ser famosa, nosotros lo haremos. Tome asiento. Mire cómo va cosiendo la franelita. No, la gorra. Ah, la gorra. Mira, mira, mira. Le gustó eso. Vamos a préstárselo. Ahí está. Sí, déjala. Sí, se lo prestamos. No hay problema. Me quedo enganchada con este plástico cuando se bajó. Ahí está. Vaya, se ha gustado cómodo ya. Aquí lo que estamos cosiendo es como las pinzas, ¿verdad? Sí, sí. Acá tiene una pequeña pinza, acá. Un cortecito acá. Un cortecito en B, que se puede decir así. Bien. Luego le damos vuelta. Ajá. Y aquí perfectamente ya vamos como que ya la gorra va empezando a tomar forma. Esta no se dobla porque esta es la que va encima de esta. Muy bien. Esta va acá encima. Vamos entonces adelantando también lo que es la parte de la visera. Esta es una tela muy, por decirlo, como conguita, ¿verdad? Que no necesariamente necesita colocarle algo por dentro. Pero si la tela es suave, perfectamente bien, se le puede colocar. Esta es gamusa. No, esta. No, la que estamos usando la de esta. No, esta sí, esta sí es gamusa. Esta sí, esta es gamusa. Ya cuando necesitas, si colocas una tela más suave, le puedes colocar hasta el mismo fuego y te puede servir porque tiene que hacer algo muy ligero. Está bien. Para que el perro no le pese. Está muy bien. Y se la pueda dejar. Molly, preste atención a la clase para que usted pueda, puede agarrar todo lo que quiera. Agarre tranquila, no se preocupe. Ok, acá vamos a empezar a cerrar. Nosotros estamos haciéndolo despacito para que ustedes puedan detallar el paso a paso de esta gorrita y se la hagan a su mascota. Las niñas ya pueden empezar a coser con los retacitos que tienen en casa y colocarle las gorritas a la mascotita de ustedes. Bien. Ay, no, 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 no. Aquí, aquí está. Ahí está. No importa, eso lo repara después, María, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted lo repara después? Yo lo reparo después. Está bien. Esta aquí, ella cree que es un pollito. Sí. Lo que tenía aquí. Ay, Dios mío. Bueno, pero a mí me gusta porque encontró algo para entretener. Sí, sí. Está entretenida la modelo y... Sí, sí. Está bien. Es como lo mojó. Mojó el pollito. Ok, acá vamos ya teniendo que la parte de la gorra. La salida tiene un poco dura. No, no, no. Llamar al encantador de perro. Estamos preocupados aquí. Sí, sí. Molly. Molly, cuando te toque modelar eso, ¿cómo lo vamos a modelar? Te ha comido la mitad del peluche que tenía el guante aquí. Ok, acá podemos dar vuelta entonces para que más o menos tengamos una idea de cómo les va a quedar las raíces. Claro, cuando es con las máquinas queda ya mucho mejor. ¿Cómo lo vemos acá? Ah, es esta parte la que estamos haciendo. O sea, que le hacemos un remate a la máquina. Luego le hacemos un remate a la máquina y queda muy chévere. Perfecto. Bien. Vamos a colocar un poquito más de hilo para continuar. Eso es. Muy bien, ya vieron las dos piezas. Una pieza que tenía en las piezas, la pieza para hacer la forma de atrás de cómo le va a quedar a la gorrita. Ya me decía que esta no le queda, Molly, obviamente. Obviamente. Pero la idea sería que no la quiero molestar porque está muy ocupada. Está entretenida. Ahora, acá podemos, si quieres, más fácil, se vamos a ajustarlo, pero vamos a ajustarlo antes para que esté más fija a la hora de coserla y no se nos mueva la pieza. Está bien. Ok. Al igual que acá. Acá, por lo general, cuando vamos a coser, como le vamos a colocar también el forro, o lo dejamos así que le sobe un poquito o también lo podemos recortar. Tomemos, Liza y Media. Vamos a fijar aquí también para que la gorra no se nos mueva a la hora de colocar el asiento. También es muy fácil, se puede comprar de una vez el sesgo, pero quiero enseñarles que no necesariamente tienen que ir a comprar el sesgo, si no lo tienen con la misma tela. Lo pueden armar con una tela o con algo que tengan, ¿verdad? Lo pueden armar perfectamente bien. Ok. En el día de hoy yo voy a hacerle este modelo. Este modelo de gorra que no lleva liga como este. A ver, vamos a ver este. Este lleva liga. Ajá, perfecto. Este lo lleva liga. Ok. Pero necesariamente tiene que llevar la liga porque es un poco más engorrosa a la hora de colocarla. Moli manda el corte. Bien. Vamos a ir a hacer un pequeño corte. Moli, mande para ahí. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos especial ropa para perritos el día de hoy. Para los más chiquitos de la casa que están viendo el programa. Vaya Moli, vaya para ahí. Vaya Moli, vaya para ahí. No. Vaya Moli, vaya para ahí.